Hola y bienvenidos a Historian Celluloidy. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película La batalla de Port Arthur de 1980 y me complazco también en anunciar que esta es una colaboración con el canal El Gato Historiador, el cual puedes visitar mediante el link en la descripción. Por favor visítelo, sé que su contenido te va a encantar. Primeramente quiero dar un gran agradecimiento a Historian Celluloidy por permitirme participar en su gran canal, al cual espera un grandísimo futuro. El film, cuyo título original era Nihiyaku Sankochi, la colina 203, es una película bélica japonesa dirigida por Toshio Matsuda. La película describe las batallas más feroces en el asedio de Port Arthur durante la guerra ruso-japonesa. El film cuenta con un reparto que incluye en los roles históricos a Tatsuya Nakadai como el general Nogima Aresuke, Tetsuro Tamba como Kodama Gentaro, y el aclamado actor Toshiro Mifune como el emperador Meiji. Con guión de Kazuo Kasahara, famoso por sus historias sobre películas de yakuza, el film tuvo uno de los escenarios más grandes y caros en su momento para una producción japonesa, llevando tres años de producción y costando unos 1.500 millones de yenes, alrededor de 45 millones de dólares actuales ajustados a la inflación. El film representa la crudeza de la batalla entre las fuerzas japonesas y rusas en la colina 203 durante el asedio de Port Arthur en la guerra ruso-japonesa. La transición general de los combates se dibuja alrededor del comandante del tercer ejército, Maresuke Nogi. Por otro lado, muestra las adversidades que sufren los civiles, es decir, la gente común al ser reclutados para la guerra, lo cual oscila entre la esperanza y el miedo de los soldados ante la devastación al luchar en la línea del frente, representando también la miseria de la guerra. En el momento del estreno, la cinta levantó algunas controversias debido al enaltecimiento de las acciones heroicas que protagonizaron los soldados japoneses, al enfrentar a un gigante como Rusia, siendo Japón, hoy una nación cuya propia constitución proscribía la guerra como medio de diplomacia. Además de que la historia oficial de ese país aún declara que la guerra entonces era inevitable debido a la autodefensa del país, admitiendo que fue una guerra cruel, pero cuyo resultado fue una victoria. Por esas razones, algunos intelectuales y críticos, así como el partido del periódico comunista japonés Akahata, afirmaron que la película era una alabanza militar, una película de derechas y una aparente glorificación del imperio del Japón, la cual fue criticada. Sin embargo, el contenido del film solo describe la tendencia del momento en que Japón entró en la guerra, y nunca afirma que la política en ese momento estaba justificada, sino más bien relata las circunstancias históricas y las vicisitudes de los soldados comunes que participaron en ésta. Además, el director Matsuda previamente había dirigido las escenas japonesas en la coproducción estadounidense-japonesa Torá, 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 de 1970. La película comienza a principios del siglo XX. La política de Rusia hacia el este se extiende desde Manchuria hasta Corea, y choca de frente con la intención del naciente gobierno de la restauración Meiji de tomar el control de la península de Corea. Hay un acalorado debate en el Japón entre el inicio de la guerra o el compromiso mediante la diplomacia. Rusia es demasiado poderosa, mientras que Japón tiene un poder militar y económico débil en comparación al gigante euroasiático. Sin embargo, en las reuniones ministeriales de alto nivel celebradas, Hirobumi Ito, que está familiarizado con el poder de Rusia, insiste en evitar la guerra, aunque los sentimientos pro-guerra van aumentando gradualmente. Incluso en las calles hay un conflicto entre grupos que incitan a la gente a la guerra y los que gritan contra ella. Por esa época, Ito se reúne con Géntaro Kodama, subjefe del Estado Mayor, y le pregunta sobre las probabilidades de ganar una guerra contra Rusia. Kodama manifiesta que la única forma de ganar era atacando a Rusia primero, y contundentemente, para luego llegar a una paz con compromisos. El 4 de febrero de 1897, el emperador Meiji aprueba una resolución para iniciar la guerra, durante un Gosenkaigi. La guerra ruso-japonesa da comienzo. El ejército japonés empieza una larga marcha por tierra y mar. Ito llama al ex ministro de justicia, Kentaro Kaneko, y le pide al presidente Roosevelt de los Estados Unidos que lo convenza para que asuma el papel de mediador de paz. Muchos japoneses de a pie, de todos los estratos sociales, son reclutados para el servicio. La situación de guerra se hace cada vez más grave. La armada lucha con la flota de las indias orientales rusas. El ejército forma un nuevo tercer ejército, y nombra a Marizuke Nogi como comandante. La toma de Lushonkou era la misión de Nogi, pero Rusia había construido aquí la fortaleza más grande del mundo, atrincharándose con alambre, minas marinas en tierra, fortines, ametralladoras y granadas de mano. Frente a las ametralladoras rusas, los japoneses arman una pila de cadáveres tras constantes asaltos infructuosos, es una batalla desesperada. Nace un vínculo humano entre los soldados en medio de las fatalidades que los vuelve dispuestos a dar sus vidas por sus camaradas. El 27 de noviembre, el cuartel general decide atacar la colina 203. El 6 de diciembre, se lanza el ataque bajo el mando de Kodama, que asumió el mando en nombre de Nogi. La batalla es feroz, con cruentos combates cuerpo a cuerpo en medio de explosiones y descargas en los túneles y trincheras, y con Nogi comandando inconmovible a sus fuerzas. Luego, con el heroico sacrificio de 3.150 muertos en combate y 6.850 heridos, la colina 203 finalmente cae. Sin embargo, los cuerpos de varios japoneses muertos yacen frente a los rusos. Un mes después, cae el Ushunkuo, lo que condujo a la victoria de la posterior batalla de Mukden en el 38 de marzo, y la victoria en el mar de Japón. Al día siguiente, el 14 de enero de 1939, Nogi da un informe militar ante la presencia del emperador, la familia imperial y los ancianos, pero al leer el reporte, recuerda a los muchos soldados que cayeron por la victoria, y no puede evitar estallar en llanto, con el mismo emperador Mei-ji, confortando al inconsolable Nogi. Bueno, y hasta aquí el resumen. La verdad es que la película es bastante fiel a los hechos históricos. Si bien los personajes protagónicos son ficticios, los escenarios, hechos y figuras históricas son reales. Para comenzar, tenemos el contexto en el que se desenvuelve la trama, la guerra ruso-japonesa, conflicto que se libró entre el imperio de Japón y el imperio ruso entre 1904 y 1905, sobre las ambiciones que tenían ambas naciones sobre Manchuria y Corea. Los principales teatros de operaciones militares fueron la península de Liangdong y Mukden, en el sur de Manchuria, y los mares alrededor de Corea, Japón y el Mar Amarillo. Rusia buscaba un puerto de aguas cálidas en el Océano Pacífico, pues Vladivostok solo permanecía sin hielo durante el verano. Port Arthur, una base naval en la provincia de Liaodong, arrendada a Rusia por la dinastía Qing de China desde 1897, podía estar operativa todo el año. Desde el final de la primera guerra sino-japonesa en 1895, Japón temía la invasión rusa en sus planes de crear una esfera de influencia en Corea y Manchuria. Rusia había demostrado una política expansionista al este de los Urales en Siberia y el Lejano Oriente, desde el ascenso del zar Nicolás II. Ante tal situación, Japón ofreció reconocer el dominio ruso en Manchuria a cambio del reconocimiento de Corea dentro de la esfera de influencia japonesa. Rusia se negó y exigió el establecimiento de una zona de amortiguamiento neutral entre Rusia y Japón en Corea, al norte del paralelo 39. El gobierno japonés percibió una amenaza a sus planes de expansión en Asia continental y decidió ir a la guerra. Después de que las negociaciones se rompieron en 1904, la armada japonesa abrió las hostilidades en un ataque sorpresa el 9 de febrero de 1904, atacando a la flota rusa en Port Arthur, China. Fue durante el asedio terrestre a esta base cuando transcurren los eventos narrados en el film. El comandante de las fuerzas niponas era el general Nogi Maresuke, quien previamente la había tomado en cuestión de días durante la primera guerra sino-japonesa ante las fuerzas de King, lo que llevó a un exceso de confianza del Estado Mayor japonés en su capacidad para superar las fortificaciones rusas mejoradas. Esto llevó a una campaña mucho más larga y pérdidas mucho mayores de lo esperado, convirtiéndose en la batalla terrestre más larga y violenta de la guerra. El asedio de Port Arthur también vio la introducción de tecnología bélica utilizada en la primera guerra mundial posteriormente, incluidos obuses masivos, ametralladoras Maxim, alambre de púas, cercas eléctricas, granadas de mano, guerra de trincheras y el uso de minas navales modificadas como armas terrestres. Los japoneses contaban con 150 mil tropas y 474 piezas de artillería, mientras que los rusos con 50 mil tropas y 506 piezas de artillería. Nogi ordenó a sus tropas atacar frontalmente varios puntos de la fortaleza mediante cargas masivas, pero éstas no surtieron efecto, por lo que ordenó a zapadores cavar trincheras y túneles debajo de los fuertes rusos para explotar minas terrestres y derribar los muros. Aunque los japoneses eran constantemente reforzados con nuevas tropas, mientras que los rusos tenían que esperar largos periodos para obtener refuerzos y provisiones de sus bases logísticas a través del tren transiberiano. Finalmente, Nogi intentó otro asalto masivo de ola humana en la colina 203, el 29 de octubre de 1904, que sí tuvo éxito esta vez. Los rusos lanzaron dos contraataques para retomar la colina, pero ambos fallaron, y para entonces la colina 203 estaba segura bajo el control japonés. Para Japón, el costo de capturar este hito fue enorme, con más de 8 mil muertos y heridos solo en el asalto final, incluida la mayor parte de la séptima división del ejército imperial japonés. Para Nogi, el costo de capturar la colina 203 se hizo aún más conmovedor, cuando recibió la noticia de que su último hijo sobreviviente había muerto en acción durante el asalto final a la colina. Al final, las bajas para el Japón en la batalla sumaban unos 57 mil 780 muertos, más 33 mil 769 heridos, mientras que para los rusos fueron 31 mil 306 muertos, más 24 mil 369 soldados que se rindieron al final del asedio. Aunque Rusia sufrió una serie de derrotas, el emperador Nicolás II estaba convencido de que Rusia podría ganar si seguía luchando. Optó por continuar la guerra y esperar los resultados de ciertas batallas navales clave. Después de perder toda esperanza de victoria, continuó la guerra para preservar la dignidad de Rusia, evitando una paz humillante. Rusia ignoró la voluntad de Japón desde el principio de aceptar un armisticio y rechazó la idea de llevar la disputa al tribunal de arbitraje de la Haya. La guerra finalmente concluyó con el tratado de Portsmouth, el 5 de septiembre de 1905, mediado por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Al final de la guerra y tal y como muestra el film, Nogi hizo un informe directamente al emperador Meiji durante un Gosen Kaigi, Conferencia Imperial, donde al explicar en detalle las batallas del asedio de Port Arthur, se quebró y lloró amargamente. Disculpándose por las 56 mil vidas perdidas en esa campaña y pidió que se le permitiera suicidarse en expiación. El emperador Meiji le dijo que el suicidio era inaceptable, ya que toda la responsabilidad de la guerra se debía a las órdenes imperiales y que Nogi debía permanecer con vida, al menos mientras él viviera. Eventualmente, Nogi y su esposa Shizuko se suicidaron por seppuku. Poco después de que el cortejo fúnebre del emperador Meiji abandonara el palacio. Tal acto concordaba con la práctica samurái de seguir a su maestro hasta la muerte, llamada Junshi. En su carta de suicidio dijo que deseaba expiar su desgracia en Kyushu y las miles de bajas en Port Arthur, donando también su cuerpo y órganos a la ciencia médica. La victoria completa de los japoneses sorprendió a los observadores internacionales y transformó el equilibrio de poder en tanto Asia del Este y Europa del Este, dando como resultado el surgimiento de Japón como una gran potencia y la única de Asia, así como el declive de Rusia en prestigio e influencia en Europa del Este. Aunque también contribuyó a la militarización de Japón y el desarrollo de su posterior agresiva política expansionista. La pérdida de vida sin victoria y la humillante derrota del imperio ruso contribuyeron al creciente malestar interno que culminó en la revolución rusa de 1905 y aceleró la desintegración de la autocracia rusa. La guerra también marcó la primera victoria de un país asiático contra una potencia occidental en los tiempos modernos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si sabes algo interesante sobre la película o la guerra ruso-japonesa, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete en mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Quiero agradecer nuevamente a mi amigo el gato historiador que colaboró conmigo en este vídeo. Por favor, visita su canal. Sé que su contenido te va a encantar. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo vídeo.